La Plaza Sendero Ixtapaluca anunció en conferencia de prensa su participación en el Buen Fin 2020-2021. En este año, los locales y comercios de la plaza estarán ofreciendo grandes ofertas del 10 al 16 de noviembre. Tras un año de pandemia donde el sector comercial se vio afectado por la suspensión de actividades, el Buen Fin representa una oportunidad para reactivar las ventas y que los consumidores encuentran diversos descuentos. La conferencia de prensa contó con la presencia de empresarios de la región oriente como Jorge Silva y Rafael Contreras, quienes mostraron interés y confianza en las actividades de Buen Fin, que será un benefactor tanto al cliente como a los comercios tras esta pandemia. Por su parte, Armando Ramírez García, secretario del Ayuntamiento de Ixtapaluca, en representación de la presidenta municipal, Marisela Serrano Hernández, deseó buena suerte a los participantes e invitó a la población a respetar las medidas sanitarias. En este Buen Fin que durará del 10 al 16, se generarán ventas de 38.909 millones de pesos en la capital del país, cantidad mayor a la cifra de 2020, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.